Gente, den like, pues si no me voy a la mierda El primer peldaño de la escalera fue la existencia La energía, la materia, la vida y la inteligencia Pero cada escalón nuestra presencia era más breve Como si la esencia de lo complejo fuera ser leve La mente de los viejos es en parte obra de arte Y en parte obra del tiempo y las fuerzas como un diamante Pero ese equilibrio nos dura un instante Como un vidrio que rebota en el suelo y después se parte Al igual que el preso que echa de menos su cárcel La historia del hombre con la vida es un romance Como el tipo que ha pasado de su amante tantas veces Que solo cuando por fin se va parece enamorarse No es normal equivocarse Que medida es objetiva cuando estás enamorado Me puedes dejar helado y no lo marco en el termómetro Te puedes separar kilómetros y estar al lado Ante ese incógnito el matemático dijo Despeja el físico, analiza la luz que refleja A través de esa escala tendría vértigo Recuerda tus méritos, tus éxitos, tus frustraciones O ves al átomo histérico Llorando porque pierde electrones Se descompone, se desordena, se desintegra Te pudres, eso es la ciencia, las religiones Busca razones por las que sufres Pobres de los animales No tienen a quien se lo explique Como si fuera más triste sufrir Si no existe una causa que lo justifique No, yo no pretendo ningún subsidio Sé que si me vendo estaré cometiendo un suicidio Que me acabaré cayendo Por empezar mi casa por el tejado Anteponiendo mis fines a mis principios Mis fines, mis principios Prefiero un mundo ilógico, pero contigo No me consuela que todo tenga un sentido Prefiero un mundo ilógico, pero contigo No me consuela que todo tenga un sentido Prefiero un mundo ilógico, pero contigo No me consuela que todo tenga un sentido Prefiero un mundo ilógico Ahora sé que todo es relativo Hasta el pesimismo tiene un lado positivo Si siempre hubiéramos sido felices Aún seríamos primitivos Porque nadie avanza sin tener motivos No es que la estupidez Nos dé la felicidad, sino al revés Es que el que es feliz no se para a pensar Por qué lo es, ni a correr tras un objetivo Que parece que esté a su alcance Pero solo es un señuelo evolutivo Para que avance A veces, la felicidad me recordaba Esas carreras Es que hay un montón de perros Corren detrás de una liebre de cálida La función de ese señuelo era muy simple Ir lo suficientemente rápido Como para no ser alcanzado nunca Pero no tanto como para ser perdido de vista Ya que solo si cada uno de los perros La seguía creyendo a su alcance Intentaría seguir corriendo más Que el que tenía al lado La desgracia para el lobo salvaje Ser enjaulado Para el perro ser privado De un hogar que le cobije Así que lo más cruel Que se le puede hacer a un ser Estarle justo lo contrario A lo que su instinto le exige Y así vamos Lo metemos todo en el mismo cajón Organizados y lindo En función de nuestra perspectiva Y que es una constelación Sin un grupo de estrellas Cuya única relación Son el plano en el que las miras Hasta hay temores Que se contradicen Morir solo O cagándome en todo Lo que no hice Porque sé que cuanto más estrecho Un lazo más te ata Que hasta el polen Deja de volar Si quiere echar raíces Sé Sé que no se puede estar bien siempre La naturaleza del placer Es ser intermitente Así que empieza por asumir Que nunca serás Completamente feliz Y así quizás Llegues a serlo Parcialmente No me consuela que todo tenga un sentido No me consuela que todo tenga un sentido Prefiero un mundo ilógico No me consuela que todo tenga un sentido Pa la verdad Este tema me pareció tremendo Yo sé que Ocelot tiene tremenda letra Y con cada tema que hace Él me impresiona de verdad La verdad Tiene Una lírica Que me sorprende Desde el primer momento Que lo escuché Que fue el ciclo de carbono Que ustedes me lo recomendaron Conozco tres temas Este es el tercero Y la verdad Que me encantó Bueno gente Se van recomendando No me consuela que todo tenga un sentido Que me consuela que todo tenga un sentido Gracias.